Musique 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 Y aunque se ve el comportamiento que hay que tener, ¿no? ¡Jamí! ¡Voy a comprar algo! Apreciación Letra, dí la señora, ahí, expúntalo a mi nombre Apreciación Apreciación Nada, ni siquiera zona de strike, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿algo más adicional? ¿Cuánto vamos a jugar? Hora 45 o 7. Lo que ocurre primero. ¿Qué hora es? Ya, cuando las 4 comience el lanzamiento. Inmediatamente el primer lanzamiento se canta el lanzamiento. Listo, gracias. ¡Hora, chupichos! ¡Corre, corre, Isaac! ¡Corre, Isaac! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hora, chupichos! ¡Bien! ¡Bien, Isaac! ¡Bien, Isaac! ¡¿Soy, Isaac? ¡Eso es! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vete a segunda! ¡Segunda! ¡Una base, una base! ¡Segunda, una base! ¡Cara que ha de volez! ¡Tú fueres, eh! ¡Segunda, segunda! ¡Se lo volez, juez! ¡Bien, bien, quieto! ¡Se sigue el alcalde! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Corre que se hace quieto! ¡Corre! ¡Felicante, se le cayó! ¡Felicante, se le cayó! ¡Felicante! ¡Felicante! ¡Felicante, juegante, juegante! ¡Aaah! ¡Felicante, juegante, juegante! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale ahí! ¡Amarillo! ¡No inventen! ¡No! ¡Hao! ¡Eso es pelado! ¡Buenas una! ¡Y llegaste, Jacobo! ¡Llegaste! 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 El short es el hueco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Segunda, segunda, que no la tiró, tira. La carrera, Saúl, que no la apuntaron. La carrera, Saúl López. La para ahí apuntaron la carrera. La carrera, Saúl López. Buena, 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 Dani. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Nate quieto, quieto! ¡Bien, Dani! ¡Buena, alineame! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Todo el mundo, quieto ahí! ¡Bien mateado, bien mateado! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡David, corre! ¡Bien, Beto! ¡Cállate quieto, hombre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Segunda, segunda! ¡Segunda, segunda! ¡Segunda, segunda! ¡Vaya! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Bien, Beto! ¡Bien! ¡Los avos, muchachos. ¡Los avos, pochana! ¡Jama, mi piche! ¡Vamos, vámonos! ¡Ajón! 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 ¡A la segunda! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Se le ha callao! ¡Esta es la impresión! ¡Ah! 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 ¡Saúl! 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 ¡Grande, papi!